Bueno, hoy nos encontramos acá en la constructora ONX con un proyecto espectacular. Y quiero que nos cuentes un poquito por qué es un diferenciador de este proyecto o qué es lo más importante que nos quieres contar. La ubicación es excelente, esto es Mascot, está entre Groveland y Claremont. Si conoces la zona, sabrás que está en desarrollo. Nuestras casas están hechas de... Hacemos nuestras propias paredes y las construimos en una fábrica en Homestead, Miami. Realmente consiste en mala de concreto con aislamiento y luego otra losa de concreto para hacer las paredes. Entonces, esas casas soportan vientos de 175 millas por hora, huracán categoría 5. Nuestras ventanas están polarizadas y también son ventanas de impacto. Nuestro HOA cuesta 465 trimestrales y eso incluye un área de juegos para niños, un sendero natural y también cable. Entonces, esto estaría incluido en las tarifas de la Asociación de Propietarios. Gracias por ver el informe. No, gracias por ver el informe. Gracias por venir. OK, bye. Bye. Adiós.